Bueno chicos, estamos en eRacing de nuevo y bueno, vamos a echar otra carrerina Hemos hecho la pole, así que vamos a intentar a ver si nos mantenemos ahí adelante Y subimos de licencia Ya que ya hemos ganado varias carreras, pues bueno A ver No sé ahora que te se verá, como le cambié la resolución a la hora de grabar Digo que está de coña lo de los tracks aquí en el juego, está que es un piadero y entra Vamos, que arranca Jajaja, que va a salir Las salidas no les pillo el rollo todavía, tío Me han dicho que no tengo que embragar para bajar, Nacho Que solo con un golpe de gas Para salir, dices No, para en carrera Que con este coche no hace falta embragar Cuidado, chalote Que no hace falta embragar para bajar marcha No, tío, pero que haces, loco Madre mía, madre mía Vaya hostia, me pego en notas Y que Ragan era así Roberto Ortega No me jodas No me jodas, Tocayo, tío Ah, bueno, yo ahora aquí soy Antoñito Antoñito Madre mía, está jodido el coche ya Me cago en... Hostia Me pongo nervioso y fallo el cambio Oh, qué salto Qué salto pegó en notas Madre mía, tío Me cago en Dios La que la tiene notas No me levanta No me jodas La que la tiene notas Vale, era la resolución 1080, ¿eh, Nacho? Ahora sí que se ve guay. Te decía yo, tío, me parecía raro que lo vieras tan mal. Vale, ya no me entra, tío. Estoy corriendo las carreras con el coche, jodido, Nacho. Tío. 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 Da igual setup que setup. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, Resul Vale, 346 346 de la D Eh ¿Y el de lo otro? ¿Qué otro? ¿Tapa que sale otro número? Ah, mira, no, aquí me sale Eh, no, aquí todavía pone Rookie 3.46 Pues no sé, actualiza la página Eh, he ganado unos cuantos de la D Si había alguno de Más Ya, victoria, victoria Victoria Les gano todas, tío ¿Qué pasa aquí? Eh A ver, ¿y cómo actualizo esta mierda? Actualiza la página Digo yo, ¿no? A ver Come Pues no No actualiza, tío Esta mierda no actualiza, chavo Soy yo, que soy un zaquetón A ver A ver Volver a cargar Volver a cargar Boom No Tío, R todo, tío Ya estoy buggeando aquí el erasing Acabo de llegar y ya he buggeado el erasing Me cago en la leche No sé, igual tengo que entrar en alguna carrera, Nacho A mí me puso la D A mí ni la D ni la U La U No pone nada A ver, lo que sé, igual soy yo Que soy un Zanga Rien ¿Dónde viste tú De actualizar El contenido? Por ejemplo Vas aquí a cualquiera carrera de estas que hay Y si te sale en rojo Date required Pues eso Requiere actualización Sí, eso lo sé Pero a mí no me parece ninguna ¿Entonces tú no estás actualizado? Sí, yo no te lo hice nada hoy ¿Qué es la coña? ¿A ti te lo actualizó? Sí A mí me tiene 5 gigas Vale No, pero no te lo pierdas, eh Porque yo tengo más cosas aquí para actualizar Luego cosas de pago Mira El circuito 14 pavos 14 pavos Y el coche 11 pavos Mi madre La ruina de Palmeira Y esto 11 pavos Yo cuando suba la C Me pillaré algo A ver Rookie D Oye, pues tío Si No llevamos corriendo nada Y ya hemos subido a la D Y hay C P A P Y esto no sé si será licencia P En cuadrada Yo qué sé Sí, una P gris Pues Poco te creas tú, eh Después ya costará más subir Pero cuando llegues a la A Para subir a la P Que es la buena No será tan fácil Habrá muchísima gente en A Pero en P no sé yo Y la P es la S top La P gris, me imagino Es una licencia de la hostia, me imagino Bueno O nada ¡Vamos a la P! ¡Vamos a la P! ¡Vamos a la P! ¡Vamos a la P!